¡Adelante! ¡Eliminen al enemigo! ¡Estén alerta! ¡Escojan sus bancos! ¡El enemigo está subiendo muchas bajas! ¡Continuamos! ¡Muchas bajas! ¡Gracias, la diámen! ¡Va a ser la cadena! ¡Muchas bajas! Movimiento junto a la camionera ¡Las asociaciones! Avión de reconocimiento a la espera de los enemigos ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Los! ¡Papete de ayuda listo y a la espera de sus enemigos! ¡Vamos! ¡Papete de ayuda! ¡Protejan la zona! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Lanza llamas disponibles! ¡Háganlo salir! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!